Bueno, la bola viajera dice que tiene viaje, que vamos a ir one shot, que vamos a ir a una sola pista, que vamos a seguir defendiendo los 500.000 y demás. Arrancamos con Pablo y dice, ¿cuál de estas entradas a ciudades balnearias es la de Cariló? La opción A, la opción A, la respuesta es correctísima. Qué lindo es Cariló, qué lindo es Cariló, Valeria del Mar, Vainamar, todo muy lindo. De estos mapas africanos, Jessy, fácil. Igual que ayer. Facilísimo, facilísimo. Es una boludez, ¿cuál corresponde a Sudán? ¿Cómo no lo sabes? ¿A Sudán? A ver, opción C. Opción C, lamentablemente no. Es la opción B, el mapa de Sudán. Que no voy a hacer el chiste que es un país que transpira la camiseta porque... Todos. Un chiste malísimo, malísimo. Néstor. Néstor. Diga, diga, diga. Néstor. ¿Cuál de estos museos acuáticos se encuentra en el continente americano? El C. El C. Correcto, caballero. Muy bien. Es el Museo Subacuático de Arte que está en Cancún, México, y están ahí. Sí. Bajo agua. Sí, sí, yo le puse las luces ahí. Sí. Ah, muy bien. Bajo el mar, tu vida es contenta, siendo así. Juanpi, preparado tiempo. De estos mausoleos de próceres argentinos, ¿cuál es el de Manuel Belgrano? La A. Sí, señor, correcto. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, Buenos Aires. Bien. Easy, ¿preparada? Sí. De estos países asiáticos, ¿cuál tiene como ciudad capital a Beirut? ¿Tailandia, Líbano o Camboya? Líbano. Claro, Beirut, Líbano, correcto. Bien. ¿Quiere novio, Isis? Sí, tengo, tengo. Ah, cuéntenos. Uy, guay. ¿Qué? Cuéntenos. ¿De qué cosa? Va. ¿Qué le cuento? ¿Qué tengo nomás? ¿Cómo es su novio? ¿Cómo se llama? ¿Quién se parece? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hace que salen? ¿Se quiere casar? ¿Le gusta? ¿Cómo se lo chapa? Mil cosas. No, no, casarse él no quiere. Bien, ¿usted sí? A mí me da lo mismo. Usted sí, le da lo mismo. Es una antigüedad, perfecto. ¿Cuántos hace que están de novios? Hace seis. ¿Seis qué? ¿Días? Años. Años. No, son cuatro. Qué difícil va a estar. ¿Es cordobés también? No, pero lo conocí allá. ¿Es cordobés trucho? Se hace el cordobés, pero no. Se hace el cordobés. Se hace el cordobés. Peor. Peor. No hay nada peor que el que no es cordobés y va a Córdoba y se hace el cordobés. Yo siempre le digo lo mismo. Nada peor. ¿Cómo se llama? Alejandro. Alejandro. ¿Alejandro? Alejandro. No, me lo llamamos. Alejandro. Pero le dicen negro, le dicen negro. ¿A qué se dedica Alejandro? Le dicen negro. Es agrónomo. Le dicen negro, se cree más cordobés. ¿Qué hace negro? Es agrónomo, es agrónomo. Escúcheme, ¿a qué se dedica? Es agrónomo, pero no se dedica a la agrónomía. Vago, vago, negro, vago. ¿Y usted a qué se dedica? Yo trabajo en una radio, en una oficina de personal, de recursos humanos. ¿Son dos laburos diferentes o en la radio trabaja de eso? No, no, en la radio trabajo de eso. Ah, muy bien. Bueno, no se enoje. No se enoje, ¿por qué está enojada? No, está enojada. Susan, ¿preparada? De estas comidas, ¿cuál es la típica de Ecuador? Choritos a la chalaca, pique macho o colada morada. ¿Colada morada? Colada morada con guaguas de pan, sí, correcto. Bien, súper bien. Muy bien. Te la encargo, Marcela, comela vos. Sí, ¿no? Sí. Y cante. La bola happy hour. I want to make you happy. I want to make you feel alive. I want to make you happy. Marcela, ¿dónde me puedo anotar para participar del programa? Te digo, porque quiero hacer un break acá, porque estoy muy cansado. Y dale, Twitter e Instagram, arroba mdn-c9. Nuestro Facebook, Mejor de Noche, WhatsApp, 11-5-4-17-1-9-0-9. Nuestro mail, mejordenoche, arroba cuarzo.com. Dice que eres el Pocaspulgas, arroba pocaspulgas-c9. Y esa danza y mucho más vas a poder ver en las redes sociales de arroba soy leomontero. En mis redes sociales bailo mucho, ¿eh? Bailo mucho, hago videos bailando, en la ducha. ¿En la ducha? Soy muy de filmarme todo el día bailando. Mirá, se me pasó respondiendo una ordinaria, Harry, pero no lo voy a hacer por respeto al público. Y a tu señora. ¿Qué dijimos que hacíamos?